Hola amigos como están vamos a empezar con este pequeño video tutorial de como es que podemos colgar nuestros rompecabezas con las 3B fácil, bonito y barato. En ocasiones no tenemos el dinero para comprar los marcos así que tenemos esta opción que es muy económica. Lo primero que vamos a hacer es pegar nuestros rompecabezas, aquí les dejo el enlace de como es que yo pego mis rompecabezas para que ustedes puedan pegar también los suyos. Ya que tengamos nuestros rompecabezas pegados, el material que vamos a ocupar va a ser lo siguiente. Va a ser un par de ganchos, en este caso yo los escogí de madera pero pueden ser también de plástico y no hay ningún problema. También vamos a ocupar un martillo, vamos a ocupar un par de clavos pequeños como estos, vamos a ocupar también un taladro y una broca. Vamos a empezar ahora si, lo primero que vamos a hacer va a ser taladrar nuestro gancho en una parte del gancho que es la que estoy señalando. Recuerda que si eres menor de edad que un adulto te ayude para poder perforar los ganchos. Vamos a perforar el primer gancho, recuerda siempre hacerlo con mucho pero con mucho cuidado ya que la broca es filosa y te puede lastimar. Ahora, perforamos el primer gancho y nos quedaría algo como esto, ahí está el primer hoyo del gancho. Recuerda solo perforar de un lado del gancho. Vamos a perforar nuestro segundo gancho, con mucho cuidado lo vuelvo a repetir. Y ya tenemos listos nuestro par de ganchos. Vamos a, con el siguiente paso, que sería clavar los clavos. En este caso vamos a poner un clavo en cada extremo, más o menos 10 centímetros adentro de lo que mide nuestro rompecabezas. Este par de ganchos pueden soportar hasta un rompecabezas de más de mil piezas. Pero si gustas o te quieres sentir más confiado al colgar tu rompecabezas, puedes poner tres o cuatro ganchos para asegurarlos. Ya colocamos nuestros dos clavitos, ahora vamos a colocar nuestros ganchos. Para esto hicimos el orificio, para poderlos colgar. Uno de cada extremo. Listo. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a colgar nuestros rompecabezas. Es una idea muy práctica, muy económica. No te vas a llevar ni 10 pesos en comparar el material que ocupas. Y pues puedes colgar todos tus rompecabezas para poderlos lucir. Ya si quieres decorar los ganchos, es a gusto de cada quien. Ya quedó listo. Vamos a hacer otra toma. Para que vean como es que se ve de frente. Y como les comento, es algo muy rápido. No te tardas ni 5 minutos. Y puedes estar colgando, cambiando. A cada rato tu rompecabezas sin ningún problema. Recuerda que si te gustó el video, regalarnos un like. Y síguenos en la página de YouTube. En este caso, yo pinté mis ganchitos de blanco con chispas plateadas. Y listo amigos. Espero les haya gustado. Cuídense mucho y seguiremos con más tips más adelante. Saludos. 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 Gracias por ver el video.